Nació una tarde fría de agosto en Santiago de Chile en 1943 con el cordón umbilical ahorcándolo. Desconcertado, se asomó al mundo reclamando su propio espacio. De niño cazaba mariposas y desollaba lagartijas para embalsamarlas, para inventarlas como monstruos y cocodrilos gigantes. Es un lugar exquisito en cuanto a la reflexión, adentrarte en ti mismo. Todo este entorno, todo este montaje es a partir justamente de vivir acá arriba en el bosque. Es la clave para yo entender una escultura y una pintura que empecé a hacer distinta. Este homenaje a los mapuche es un homenaje a los guerreros que defendieron desde más de 500 años sus tierras, su creencia, sus religiones. El golpe militar de 1973 le sorprende como director de la Casa de la Cultura del Mineral de El Teniente y es detenido. En enero de 1974 llegó a México como asilado político. Esta es una serie que comencé. Te acuerdas que tuve varios problemas en el sur, digamos. Por más de 15 años, toda su producción escultórica estuvo dedicada a la denuncia por el vejamen que sufría su pueblo bajo la dictadura militar. Después de 40 años de escultor, más de 40 años de escultor, llego a la conclusión profundamente honesta de que recién voy entendiendo de qué se trata la escultura. Es muy largo el proceso de la formación de un escultor, pero también veo que la escultura empieza ahora, empieza una escultura de una profundidad que nunca antes había visualizado. Una mañana se acrecienta dentro de él un murmullo que comienza luego a rugir como un río subterráneo y le impele a quemar toda su escultura, que atrapaba tanto dolor. Entre la densa humareda que negrecía el cielo, se reafirmó en su voluntad que el arte debe ser libre y soberano, sin encasillamientos que lo aprisionen. Descubrir que el gesto escultórico inicial mío naces y ocupas un lugar, un volumen en el espacio entre sangre y grito y aguas. Entonces, toda la concepción de la escultura está en ese embonar y salir, que se embonan, que salen los volúmenes, que salen de dentro, que tiene un interior. En México, a pocos kilómetros de Cuernavaca, vive Víctor Hugo Núñez. En Santa María de Aguacatitlán, un pueblo desperdigado por los cerros más verdes de la zona. Santa María es más bien un barrio. Como en cualquier barrio, están presentes quienes conforman la comunidad. su casa, mitad nube, mitad bosque, nos recibe con una sonrisa amarilla. En un entorno vivo y cálido, no sabemos hacia dónde mirar. Todo te invita, te llama. Enormes esculturas oxidadas nos recuerdan el sur del sur. Ocres y texturas, rincones y juegos, presencias y ausencias. Barros y bajareques van creando la sensación en uno de ser parte de una escultura mayor. Alguien nos mira desde el horno del pan. Un hombre sentado observa en silencio, mientras anuncia el recuerdo de una época pasada. Es aquí donde habita el escultor. Entre estos muros vivos y personales. Envuelto en su propia escultura, es donde se produce el encuentro entre el hombre, su espacio y su obra. A mí me resulta así mágico. De repente hay cosas que no tienes tu conciencia de eso. Y justamente lo que evito es el rollo, ese murmullo que tengo constantemente para encontrar formas distintas y encontrar una profundidad de la imagen que de repente me quedó en la anécdota. Víctor Hugo nos invita a su taller de corte y soldadura, construido al otro lado, en la ladera, como si necesariamente su obra tuviese que provenir del subsuelo. Yo siempre tengo que partir, si te has dado cuenta que tengo una figura inicial, siempre tengo que partir como jugando con un cocodrilo. Y esta es mi concepción nueva de un cocodrilo. Por eso es que cuando me entrevistaron una vez, dice, ¿y dónde sacas tu cocodrilo? Si en Chile no hay ningún cocodrilo. Pero yo cuando niño, jugaba con estas lagartijas. Entonces las atrapaba y empezaba a hacer. Y yo empecé a hacer esculturas grandes, impresionantes, figuras de cocodrilo de 10 metros que he hecho y una cantidad, un infinito y todo. Pero ahora, para empezar a concebir esta figuración, empiezo a entender el cocodrilo de otra forma. Una cosa que cada vez prima más el concepto plástico que el concepto figurativo. Víctor Hugo produce y crea en su propio mundo, integrado por una diversidad entre lo vegetal, el barro, el acero, la pasta, el dibujo y la música. Es como encontrar un tiempo de una intensidad, de un presente que lo descubro en la naturaleza fundamentalmente. En las pequeñas cosas, en los helechos, en el fruto que crece. Me desplazo aquí y te muestro ese helecho que es fascinante. Un helecho chiquito que lo he ido viendo crecer de nada. Y hay un mundo ahí. Pero ahora me preocupa más cómo el pasto emerge de la tierra o la hoja. Si antes hacía la hoja, es la superficie de la hoja. Pero estoy buscando el interior de la hoja. La tensión de la gravedad, la tensión del crecimiento. Hay un lenguaje plástico que está palpitante. Víctor Hugo juega y juega a convertir una brisna de pasto en un tentáculo vegetal de dulces sueños. Así, en la búsqueda permanente de abrazar nuevos caminos escultóricos, entre nubes y sueños, se entrega al trabajo y a la creación. En una danza de alambres, el creador atrapa el espacio y las emociones en él. Como un mago, desde un sombrero ilusorio, recrea las formas de flor. Alambre, papel, luz y flor son la materia prima en un primer momento. Luego fierro y cerámica. Así logra embonar las emociones y la creación en una obra que ocupará un lugar en el espacio como uno mismo al nacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces lo que logro yo con Rubén, que me sigue exactamente todos los chuecos, si no me lo hiciera, no me podía cortar. Me perdería esa espontaneidad. porque hay cualquier cantidad de puntos, de vectores, de líneas pero yo me gusta esta sensibilidad la idea, este rehue es una escalera a otro espacio a otro cielo es un elemento simbólico, totémico, maravilloso de los Mapuches ¿Nos vas a acompañar? ¿A dónde, Margarito? ¿Puedes subir? porque vamos a ver el Cristo ¿Vamos a ir a chupar un trago allá arriba? No se toma No se toma Errante y lleno de milagros el Señor de la Caña nos espera Margarito ¿Se puede? Este Cristo lo hice yo con tierra de los cuatro puntos cardinales de la comunidad y cuando lo cite a todos ustedes les decía bueno, lo pintamos, lo policromamos, le llenamos de colores, le pintamos la carita yo no recuerdo quién fue, a lo mejor fue usted, doña Mago, que gritó no, déjelo, Negrito, igual que todos nosotros que somos ellos Tiene mucho tiempo que yo no sabía de un hijo mío y lo emboqué al Señor Señor de la Caña, ayúdame a que tenga yo razón de mi hijo y cuando menos pensé me llegó una carta diciendo mamá, estoy bien, gracias a Dios mamá entonces estoy muy agradecida con el Señor de la Caña El escultor ha creado su propio material dulces sueños con él, modela y da forma a gran parte de su obra pero los cristos de caña están hechos y esta pasta está hecha, se llama Tatsingeni está hecha de jugo de plantas de orquídeas y del corazón de la caña de maíz que tú lo raspas y sale un polvito y ese polvito mezclado con las orquídeas que tiene una orquídea especial una orquídea especial hace eso una masa y modelas de repente se producen desencuentros hay cosas dolorosas y entonces en el pensar en Chile empecé a pensar voy a hacer una serie de cartas a mi gente pero de repente se me amplió inmediatamente el abanico empecé a escribirle a la lluvia entonces esta es una serie que se inicia y que se llama Cartas al Sur ahora están en proceso pero también es descubrir esa sensibilidad que se produce que la lámina cuando se dobla tiene una sensibilidad que no había encontrado nunca la lámina soldada pierde una hilvanación digamos de energía y al plecarla al doblarla se producen estos movimientos que se hace un desfaseamiento como de un movimiento del viento como captando ese tipo de cosas así en un juego de tensiones y contrapuntos y en la integración de nuevos materiales es como van llegando sus cartas al sur este es un escrito a la lluvia de repente descubrí que no tenía que escribirle tan solo a mi hermano y tener el dolor que tengo por ahí sino que tengo son cartas de recuerdo al sur al sur a sus hijos a la cordillera Víctor Hugo emprende un nuevo camino con sus cartas al sur con sus cartas al sur Apresado en 1973 y mientras era fusilado abriendo los ojos se encontró a sus pies una brisna de pasto el fusilamiento fue un simulacro pero el pasto creció en su interior como miles de chilenos se sumó a esta diáspora planetaria en México encontró un suelo y echó rastro vive ahora entre dos mundos con 30 años en México y 30 en Chile es un hombre partido a la mitad ya tengo visualizado mis futuras posiciones van a ir a un ataduz que está partido a la mitad hay una luz interior ahí un imán que los une y reparte uno partirá hacia el sur y otro partirá hacia acá mi última voluntad como escultor yo quiero ser partido a la mitad bueno mis hijos se horrorizaron los campesinos acá ya me están aceptando en el cementerio local en la mitad me estaban poniendo dificultades todavía no está claro tiene que escribirme pero la pregunta de ellos decía oiga señor Hugo ¿dónde va a dejar su corazón? entonces yo le dije no, el corazón se lo dono a un mexicano yo creo que el día de mañana pase mucho tiempo y hay un tipo que dice mira aquí hay un loco que está a la mitad del cuerpo porque no me recuerdo que a lo mejor quizás tal vez pareciera que era como el 73 hubo un golpe de estado yo no me acuerdo pero esta es su protesta de alguna forma con mi escultura en mi cuerpo con mi volumen quiero hacer un espacio así estoy trabajando ese día ese va a largo aliento no me pienso morir todavía su corazón dividido en dos historias en dos mundos se expresa en la riqueza de su obra esta exposición se llamó cuando parte a Santiago se llamó de Listasíhuatl a la Cruz del Sur y entonces quiero a lo largo y empecemos a mostrar la exposición marcarle cómo se funde esa parte mexicana que existe en mí porque ya llevo 30 años acá y los 30 años de vida que he tenido en Chile el producto de esta exposición es un producto de un acto amoroso en los carnavales en la fiesta popular es donde yo encuentro las raíces para no irme tan lejos en un pasado tan maravilloso que desde el pasado prehispánico y esto es lo que he ido encontrando un poco con mucho desparpajo con mucha soltura un poco irreverente y yo empecé a trabajar mis propios íconos encontrar en ellos una expresión en que pudiera yo de alguna forma exponerme junto con las obras ya que todas las figuras están compuestas por mi madrastra mis hijos mi padre y un poco de tastabillones que voy dando en la vida y voy armando esto sin diseños previos sino que con una espontaneidad que aprendí de los niños y de los artistas populares esa ingenuidad de ese esparpajo que tienen frente a la vida me da la impresión de que Víctor Hugo amanece cada mañana con el propósito de encontrar un pedazo más de sentido y de vida a través de algún descubrimiento escultórico y plástico como con la ansiedad y la necesidad de la forma de crear la forma diaria de su propia vida no es fácil describir a Víctor Hugo separado de la tierra habrá que entenderlo más bien como parte de la naturaleza preguntarle a la hoja de un árbol o a una ola extraviada en el mar puede ser la mejor manera de conocer la forma de su espíritu de su espíritu en el mar Una fracción de segundo. Yo creo que al final del tiempo, uno de la vida, uno queda en una mano y logra ver que atrapó tres segundos de eternidad. A México, a su pueblo que nos abrió sus puertas y nos cobijó con la más cálida y generosa amistad, que nos permitió crecer y desarrollarnos y nos trató como hermanos, mi eterno agradecimiento por siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!